¿Qué tal amigos? Un placer volver a saludarles. Hoy vamos a analizar un corto tema acerca de una clave, un detalle que las chicas deben de tener en cuenta cuando están buscando un cónyuge. Y para ello nos vamos a apoyar de las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, el capítulo 24. Voy a leer para ustedes los versículos 58 y 61. Dice así. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Bueno, estamos hablando aquí de un amor a primera vista. Pero ¿cuál vista si ella no había visto a Isaac? Fíjense bien la información que Rebeca recibe acerca del que puede llegar a ser su futuro esposo. Vamos a ver ahora el versículo 34, 35, 36, 37, 38 y 40. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, ciervos y ciervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. ¿De quién hablan estos versículos, mis estimados? ¿Hablan de Isaac? ¿Verdad que no? Están hablando del padre de Isaac. ¿Qué fue lo que Rebeca sabía de Isaac? ¿El siervo le describió a un hombre apuesto, elegante, adiestrado en muchas artes? ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo que la Biblia refleja es que el siervo se expresó acerca del padre del futuro prometido? Primero, quiero llamar su atención a algunos aspectos que se revelan que fueron los indicadores para Rebeca de que este hombre podía ser su esposo. Primero que nada, este hombre le dice, yo soy criado de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Ellos qué sabían de Abraham? Bueno, ellos sabían que Abraham hacía muchos años había salido de esa tierra, de esa parentela, en busca de una promesa que supuestamente Dios le había hecho. ¿Qué sabían ellos de Abraham? Prácticamente muy poco, porque antes no había celulares, no había correo electrónico. Ellos sabían que Abraham se había ido en busca de un sueño, mas no sabían nada acerca de qué había sido su vida. Pero ellos tenían presente que Abraham había sido llamado por Dios para recibir una heredad muy grande, muy especial, porque era una heredad que Dios mismo le iba a dar. Abraham era el descocado que se había ido de su casa, de la heredad de su padre, para buscar fortuna en otro lugar. Punto número uno. Rebeca sabía que Abraham era una persona que se dejaba dirigir por Dios. El versículo 35 dice, Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Punto número dos. Rebeca estaba recibiendo la información de que esa huida que Abraham había tenido, estaba dando resultados. Ese Dios que había sacado a Abraham de la tierra de su parentela lo estaba bendiciendo. Continuaba con él, lo que lo hacía el probablemente protagonista de esa herencia prometida. Tercer aspecto, en el versículo 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor. Está hablando de una relación entre Abraham y su esposa. Está hablando de que aún en la vejez, ellos como matrimonio estaban estables, estaban felices, se amaban, porque en su vejez Sara había concebido a un hijo. Habla de una relación entre cónyuges. Después, habla en el versículo 40. Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo, mujer de la familia de la casa de mi padre. Entonces, habla de que Abraham era fiel a un principio establecido por Dios. El principio de cuidar la cultura religiosa, el patrimonio espiritual. Entonces, aquí vemos estos aspectos interesantes que fueron los que llevaron a Rebeca a tomar la decisión de ir con ese hombre. El padre y el hermano de Rebeca le dijeron, quédate una semana más, despídete de nosotros. Pero Rebeca dijo, no, yo voy de una vez. Allá está mi futuro. Allá está lo que yo necesito. Yo voy a ir a formar parte de esa historia, de la historia de la bendición de Dios dada a una persona. Y entonces, con esos datos, solamente Rebeca decide ir en pos de este hombre. Claro, también podemos considerar que cuando Rebeca le da agua a este señor y le da agua para sus camellos, le entrega regalos muy costosos para ella. Entonces, estamos hablando de prosperidad. ¿Qué es lo que sabe Rebeca de su futuro esposo? Punto número uno, sabe que es hijo de una promesa. Que es una persona visionaria y que se deja dirigir por Dios. Punto número dos, que Rebeca recibe. ¿Qué información recibe? Este hombre va a poderle dar prosperidad, va a poder sostener sus necesidades económicas. Porque es una persona que ha sido bendecida por Dios. Tercer aspecto que sabe, los padres de Isaac le han dado un buen ejemplo a Isaac. Son un matrimonio unido, son un matrimonio que se lleva bien, que a pesar de estar viejos, a pesar de ser viejos, tienen una relación viva entre ellos, una relación poderosa, efectiva. Otro aspecto que recibe de información es que esta mujer, perdón, este hombre está siguiendo, tiene un patrón cultural respetable. Es culturalmente apropiado. Es una persona que tiene principios sólidos y que está dispuesto a cualquier sacrificio con tal de cuidar estos principios para su familia, estos valores. Y el último aspecto es que esta persona, estos padres de Isaac, se dejan dirigir por Dios. Reconocen a Dios en sus actos. Le dan a Dios la confianza para que él sea el protagonista. ¿Qué te quiero decir aquí, mi querida sobrina, mi querida alumna, mi preciosa niña? Tienes que observar a la familia de origen de ese joven que te atrae. Tienes que observar en ellos estas cualidades. Tú no sabes cómo va a ser ese joven dentro de 20 años. No sabes qué actitudes va a tener. No sabes cómo se va a comportar cuando se encuentre ante una circunstancia adversa. No sabes cuál va a ser el respeto que él va a tener hacia ti a lo largo de cada etapa de tu vida. Sin embargo, mucho puedes aprender o puedes tener una idea mucho, muy clara acerca de cómo va a ser este joven contigo al observar la relación entre sus padres. Al observar qué es lo que sus padres tienen como principio de vida. Si estos padres dejan que Dios tome protagonismo en sus vidas o si estos padres todo lo resuelven por sí mismos. Tienes que poner atención en observar cómo es el trato del padre hacia la madre. Cómo es el trato de la madre hacia el padre. Porque en la mente de este joven, tú vas a tener que seguir la estafeta de su mamá y él va a seguir la estafeta de su papá. Por lo tanto, inconscientemente, él espera que tú seas como su mamá y él espera ser como su papá. Entonces, si tú estás viendo en esta familia de origen conflictos, si tú estás observando que el padre maltrata a la madre, que la madre no respeta al padre, si tú estás viendo una figura paterna conflictuada, tienes que ser cautelosa. Tienes que observar en verdad cuáles son los criterios de este joven. ¿Qué es lo que él piensa acerca de la conducta de sus padres? Es probable que una persona vea la conducta negativa de sus padres y decididamente luche por hacer las cosas diferentes. Pero, ¿cómo vas a saber si en verdad sus sentimientos son genuinos? Cuando tú escuches cómo se expresa de sus padres, lo debe de hacer con respeto, a pesar de que sus padres cometan errores o estén viviendo de una manera equivocada. Él debe de expresarse con respeto acerca de sus padres, porque si no respeta a los padres que le dieron la vida, si no respeta a los padres que lo han sostenido, que lo han ayudado o simplemente que lo trajeron al mundo, tampoco te va a respetar a ti. Entonces, tienes que ver también cuál es el trasfondo cultural. Normalmente, ¿qué son las costumbres que este joven tiene arraigadas? Y esto lo vas a poder ver al observar a su familia de origen, al observar las costumbres y las culturas arraigadas que trae la familia de origen. No pretendo que esto sea el único método o la única situación que tú tienes que observar, pero debes observar a la familia de origen de este joven. Debes observar su conducta. Debes observar la conducta de sus padres, el Dios al que sirven sus padres, la forma como reaccionan ante las dificultades de sus padres y el trasfondo cultural que traen sus padres. Dice el dicho que cuando tú te casas, te casas también con la familia del cónyuge, pues esto es una realidad y puede ser una gran bendición. Cuando tú conoces a la familia y te dejas apoyar por la familia, porque esta familia está cimentada en los principios divinos, tú vas a darte cuenta que es maravilloso que tu familia crezca, se enriquezca con otras personas. Sin embargo, tienes que ser muy cuidadosa de conocer la relación entre el padre y la madre de este joven, porque eso te va a dar una perspectiva de cómo puede llegar a ser tu relación con ese joven por el cual te sientes atraída. Sobre todas las cosas, deja que Dios aclare tu mente. No le entregues tu corazón a nadie hasta estar segura o casi segura de que las cualidades y virtudes y de que los defectos de esa persona son los que tú quieres en tu vida. ¿Cómo los defectos? Sí, los defectos. Tú tienes que saber si puedes vivir con los defectos de esa persona. No te engañes. Las personas no cambian nada más porque, ay, ya estoy contigo, voy a cambiar. No es así. Las personas tienen que mostrar el interés de cambiar y tienen que hacer los propósitos de dejar que Dios dirija sus vidas. Solamente Dios puede transformar el carácter de una persona. Si Dios está presente en la vida de esta persona, si sus decisiones y sus actos están orientados a obedecer a Dios, entonces tú puedes dar un paso adelante, pero un paso a la vez. No te vayas del árbol. Ve observando cautelosamente antes de entregarle tu corazón a alguien. El Señor te bendiga.